Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. El día de hoy tenemos información clara, precisa, sobre el tema de Gloria Trevi, un tema que no ha dejado de arrojar información reciente sobre estas demandas que la misma Gloria Trevi hoy tiene en su contra a petición de las víctimas que la han señalado. El número de demandas aumenta y hoy a nivel internacional no solamente Gloria Trevi tiene un tema delicado que resolver. No solamente Sergio Andrade, María Raquenel Portillo, que están en estas demandas, sino también el gobierno de México. ¿Qué pasó? Aquí se lo voy a contar. Quédese, ya comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí. No me soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. Suelten sus comentarios. Tengo un enlace en vivo en este momento y un chat. Usted puede opinar, comentar y por supuesto soltar su comentario a través de este canal y el día de hoy le quiero dar la bienvenida a una mujer que ha estado al pie del cañón. Una mujer que ha levantado la voz a nombre de todas las víctimas de Gloria Trevi. Una mujer que usted ya conoce porque aquí la entrevisté por primera vez después de un comunicado que las mismas víctimas soltaron y aseguraron que no estaban solas y que gracias a una asociación que se llama Asociación de Mujer Libre, hoy tengo por supuesto el gusto de presentar a la doctora Rita María Hernández. Doctora, bienvenida, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? No, gracias otra vez por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta. Acabo de ser abuela por octava vez. Ay, felicidades, doctora. Sí. Felicidades, doctora. Pues el día de hoy me gusta estar en contacto contigo para que nos mantenga al tanto de lo que está sucediendo sobre el caso de Gloria Trevi. Entiendo que está dividida esta situación en dos partes. Una, que hay una demanda civil por un grupo de personas, mayúsculo, porque cada día se aumenta en la corte, las denuncias, y por otro lado, también vamos a hablar qué pasa con el gobierno de México, que no hicieron caso a estas víctimas. ¿Con qué tema quiere comenzar, doctora? Bueno, vamos a ponernos al tanto. La demanda civil sigue procediendo. El equipo legal de Gloria ha metido varias peticiones para cambios y adendums a la demanda y pues providencialmente el juez ha declarado que ninguna de esas peticiones ha procedido y seguimos adelante con el caso. Ahorita estamos esperando a respuesta, ¿no? Por parte del equipo legal en base a esas, a esos dictámenes que el juez ha dado. Se ve realmente muy positivo para las víctimas el caso, así es que, pues, seguimos pidiendo a Dios su protección y su sabiduría, ¿verdad?, para que el equipo legal de las víctimas pueda continuar declarando simplemente la verdad, que es lo que estamos haciendo, diciendo exactamente cómo van los hechos y hasta este momento todas las evidencias que se han presentado, el juez las ha aceptado. Así es que podamos decir que vamos muy bien. Esto alienta a muchas jovencitas que quizá pasaron por un tema similar de violencia y que en este momento escuchar que las víctimas están siendo escuchadas y que tienen evidencias, eso alienta, doctora. Absolutamente, y es que este caso es muy importante porque no solamente estamos poniendo los ojos sobre Gloria o sobre Sergio Andrade, no es, digamos, que el meollo del asunto es crear conciencia de que ahora los diferentes estados en Estados Unidos, pero comenzando aquí en California, esta oportunidad se abrió precisamente por la cantidad de abusos a niños que ha habido en el pasado en el ámbito del entretenimiento, perdón, y también estos cambios legales, estos cambios de políticas a las leyes en California se hicieron muy evidentes y necesarios después de que salieron casos relacionados a abusos por algunas personas relacionadas al clérigo, a la religión, ¿verdad? Y también, no sé si se acuerdan del caso del médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, que ahora ya está encarcelado y que ya tiene, que va a estar casi el resto de su vida en la cárcel, precisamente por este tipo de casos en donde hubo un abuso a menores de edad, se abre la oportunidad a que no importa cuánto tiempo ha pasado y qué tan viejo sea el abuso y qué tan viejo sea el abusador, no importa, se está abriendo la oportunidad porque por lo general un niño, una niña que ha sido abusado sexualmente, tarda mucho tiempo en poder definirse como víctima, saber qué fue lo que le pasó, sanar lo suficiente y fortalecerse lo suficiente para poder hablar, que es exactamente lo que le pasó o le ha pasado durante todos estos años a las víctimas del clan Trevi Andrade, y que hoy no nada más son las víctimas directas, sino indirectas, como ya lo hablamos la otra vez, sus hijos, que también se están uniendo a la demanda diciendo nosotros también fuimos afectados. Y esto es muy importante que sepamos que la evidencia de todos estos casos nos ha abierto esta ventana de oportunidad para poder incluir a este caso, pero que hay muchos otros en la historia de especialmente estos tres ámbitos, el ámbito deportivo, el ámbito religioso y el ámbito del entretenimiento, que lamentablemente han sido perpetuadores de abusadores sexuales. Doctora, ¿y qué opina con respecto a la defensa de Gloria, que ellos ahora están señalando que Gloria Trevi era víctima? Eso no es nada nuevo. Ella siempre ha dicho que ella también fue víctima y se justifica sus actos en base a ser víctima, pero todas fueron víctimas y nada más una o dos se convirtieron en victimarias. Entonces esto es muy importante que nosotros, yo creo que ninguno de nosotros somos nadie para poder saber exactamente qué pasó entre Sergio Andrade y Gloria Trevi. Nada más ellos saben. Ellos saben cómo se desarrolló todo. Por más películas que hagan y series que hagan, la realidad es que solamente entre ellos dos está la verdad. ¿Que ella sufrió a las manos de un predador? Tenemos que decir que sí, porque no cualquiera tan fácilmente se vuelve en victimaria. Pero eso no le justifica las acciones que ella llevó a cabo como parte de toda esta trama tan siniestra que se llevó a cabo en contra de todas estas jovencitas. Para que el público entienda el tema de la victimaria es que entonces obedece al depredador o cuál es el calificativo que le daríamos o cómo subrayaríamos a la victimaria con sus acciones. ¿Con base a qué? Sí, mira, al principio puede ser un síndrome de Estocolmo, puede ser una atracción siniestra, digamos, al que me está lastimando. Estoy enamorada, estoy dispuesta a hacer lo que sea por esta persona. Yo creo que cualquier mujer que ha vivido violencia por parte de su pareja puede entender un poco cómo la mente se va trastornando para justificar las acciones del violador. Pero cuando estamos hablando de un abuso sexual al nivel en que estamos hablando en este caso sabemos que para muchas veces para retener la buena relación con esta persona que me está abusando para mantener mi lugar de poder para no perder lo que ha alcanzado como resultado de esta relación porque pues no nada más es la relación romántica estamos hablando también de poder estamos hablando también de fama estamos hablando de influencia estamos hablando de muchas cosas porque ella no nada más era una mujer enamorada era una superestrella del escenario y en su cabeza podemos suponer que todas estas cosas estaban en juego y que el retener todo eso iba a requerir un compromiso más allá que era participar en que se violaran los derechos humanos de estas víctimas Doctora Rita y para el público que hoy está sintonizándonos y que es la primera vez que la conoce reitero la doctora Rita María Hernández es la directora de la asociación de mujer libre en la ciudad de Tijuana y que está respaldando a todas las chicas que se han manifestado en contra de Gloria Trevi de Sergio Andrade y María Raquenel en estos momentos usted ve una luz ante la fiscalía con este caso sí bueno vamos a recordar que esta demanda es una demanda civil sí es una demanda civil que la demanda penal pues está a las manos del fiscal y el gobierno de Estados Unidos va a decidir si procede o no procede ahorita estamos concentrándonos en la demanda civil y por qué nos estamos concentrando en la demanda civil porque se abrió una ventana de oportunidad en el estado de California para presentar este tipo de demandas hasta cierta fecha que ya pasó ¿verdad? diciembre del 22 entonces es importante saber que hay una diferencia entre una demanda penal y una demanda civil la demanda civil solamente la demanda civil va a por primera vez marcar la pauta o declarar a estas mujeres y a sus familias víctimas de estas personas legalmente y va a entonces el mismo juez dependiendo lo que él piense de qué tan grave fue la situación demandar que haya un reparo para esas víctimas ¿no? entonces eso es lo que es la demanda civil esto no va a mandar a no los va a mandar a la cárcel no van a pagar digamos penalmente por sus crímenes eso vendrá ojalá después es que es lamentable es que es lamentable es lamentable que el señor Sergio Andrade hoy esté libre y todavía peor doctora que todas estas chicas que en su momento levantaron la mano levantaron la voz ante la autoridad ante el gobierno de México al decir esto sucedió nadie las apoyó ¿por qué? bueno en aquel entonces porque el grupo tenía muchísimo poder tenía muchísimas conexiones tenía oportunidades de poder pagar por defensas que levantaran la voz en su protección cosa que las víctimas nunca tuvieron entonces pues lamentablemente en nuestro país así ¿verdad? el que tiene más muchas veces es el que gana y sobre todo estamos hablando de hace 20 años ¿no? esperemos que ahora las cosas estén cambiando que tengamos mucha más conciencia y que como país hayamos madurado mucho ¿no? en torno a los derechos humanos y creemos que sí pues por lo menos constitucionalmente ha habido cambios importantes eso políticamente ha habido cambios importantes en en políticas públicas ha habido cambios importantes instituciones nuevas de gobierno para proteger los derechos cosas que no existían cuando estas estos crímenes se estaban se estaban llevando a cabo pero precisamente por eso cuando se abren estas ventanas de oportunidad legales para que no importando cuánto tiempo pase tú puedas seguir levantando la voz y decir es que no importa que el abuso haya sido hace 20 años me sigue afectando y sigue afectando a mis hijos y ha habido consecuencias relacionadas al a este abuso que se cometió en su contra y nunca ha habido reparaciones nunca ha habido ni siquiera el apoyo de paternidad por parte del señor Andrade ante sus hijos cosa que es insólito ahora pensar verdad que un padre no responda económicamente y emocionalmente por sus hijos porque pues son sus hijos ¿no? ahora hay leyes que dicen que pues un padre no puede nada más lavarse las manos ¿verdad? va a haber consecuencias pero ni siquiera eso hubo entonces el que podamos hoy levantar la voz unir a estas mujeres y decir y mandar esa petición de decir aquí estamos para ti estamos para apoyarte no estás sola como lo estuviste hace 20 años hay un grupo de personas no soy la única no me quiero llevar todos los premios ni mucho menos yo creo que de todo el equipo soy la menos pero hay un gran equipo de personas de abogados psicólogos directores de organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí estamos presentes estamos apoyando muchos abogados que han dedicado muchísimas horas sin cobrar a este caso y no están solas no están solas creo que por primera vez están siendo bastante respaldadas y eso debe ha creado en ellas otra actitud es que sabe que Rita si nos vamos a la médula central es indignante como sociedad el ver que esto les hicieron a un grupo de jovencitas conmovidas ilusionadas y apasionadas por la música de una cantante y que esta cantante en su propia serie ella lo dijo no lo digo yo no lo dice usted ella relata que viendo como el trato el maltrato que le daba Andrade ella decide escapar pero ella decide regresar con base a todo lo que estaba sucediendo entonces esto ya la pone en un foco muy importante en donde hoy claramente esta demanda civil como usted dice ojalá que para Andrade no sé si para Gloria no sé si para María Raquenel pero me queda claro que los tres involucrados estuvieron día tarde y noche en esta tortura con las chicas y como bien dice usted a usted ni a mí hoy nos puede pasar un problema sin voltearlo a ver como este en donde nos indigna como seres humanos y más que nada porque no queremos que jamás le vuelva a suceder a nadie más y somos nosotros los que establecemos como sociedad esas normas y los que toleramos o no verdad el abuso sexual infantil que es tan prominente en nuestro país entonces no queremos hablar solamente para la que es víctima de la grande ¿no? también queremos hablar para el que es víctima del que está en su casa del que está en la escuela del vecino etcétera no queremos como sociedad normalizar el abuso sexual el acoso sexual el aprovecharse de una situación de vulnerabilidad de una criatura de ninguna manera en nuestra sociedad y si no traemos a la luz a este caso que por más 20 años que tenga así es ha marcado la pauta hacia adelante si no lo traemos a la luz y no lo definimos y no lo cerramos ¿verdad? ya con una declaración de la verdad de que estas mujeres fueron víctimas de estas personas y que merecen justicia ahora bien ¿qué pasa Rita? porque es tan lastimoso saber que no fueron escuchadas las víctimas y que yo me puse a pensar incluso antes de iniciar la entrevista con usted que yo siempre he tratado de ser imparcial y no recargarme ni de un lado ni del otro gracias a todos los fans de Gloria Trevi que ya llegaron a defenderla quiero que por favor seamos conscientes no estamos hablando de la carrera de la cantante no estamos hablando de los discos es punto y aparte estamos hablando de un ser humano que ella está vinculada a todo este tema delicado que de por sí la historia es amarilla roja sangrienta porque Rita quiero preguntarle directo ¿hay más mujeres involucradas en este caso que no han dado la cara? claro sabemos que hay más de 40 víctimas no todas están unidas a la demanda pero desde que hablamos se han unido más ¿por qué? porque se han fortalecido de ver a las otras fortalecerse y ser respaldadas y esto es muy importante que todas sepan que las puertas están abiertas para para ser parte para unirse para ser escuchadas para tener su tiempo y su lugar para sanar para restaurar sus vidas y las vidas de sus hijos y que aquí estamos para eso entonces esperamos que cada vez más se atrevan pero levantar la voz y a decir yo también pero ¿sabe qué? yo haciendo conciencia dije no se vale no se vale mostrarles al público el rostro ni el nombre porque para ellas les ha de dar vergüenza el que sepan yo también levanto la mano yo fui víctima de este puerco y precisamente esa es una de las cosas que el equipo de los demandados estaba pidiendo al juez que se abrieran los nombres reales porque la demanda está con con nombres pues diferentes a los de ellas por proteger sus identidades con identidades diferentes y ellos estaban pidiendo que se abrieran los expedientes con los nombres exactos los abogados de Gloria Trevi sí y el juez declaró que no que tenían las víctimas el derecho a la protección de su privacidad y que al menos que ellas quisieran salir en medios y ellas hablar no tenía por qué nadie más obligarlas a dar la cara y fue un gran alivio para nuestro equipo el que el juez entendiera perfectamente bien que había que resguardar la identidad de las víctimas y es que le comentaba yo quisiera estar como neutral pero sinceramente ya rebasa mi profesión esto es de humanidad pues estamos viendo que más pruebas todos los hijos de Andrade tienen los mismos genes se parecen físicamente y lo que hizo este señor un depredador que hoy anda por las calles libre ¿por qué no lo han podido ubicar doctora? bueno no es que no sepamos dónde está si sabemos dónde está pero como la demanda es en Estados Unidos y él no cruza pues así es como él se ha protegido realmente de presentarse denunciado en esta en esta demanda civil en particular ¿pero no pueden pedir apoyo al gobierno de México para ubicarlo y extraditarlo para allá? por demandas civiles no hay extradición solamente por demandas penales no no hay extradición pero va a llegar su día porque así es la vida doctora ahora ya que estamos tocando el tema del gobierno de México hay una alerta hay algo que también vean que lamentablemente nuestro país no se hicieron las cosas exactas puntuales para las víctimas que las desprotegieron que no les hicieron caso que el gobierno de México no no resolvió los casos sí bueno como equipo legal y como equipo de de víctimas se metió una petición con toda la evidencia del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington DC hace unos meses y estamos esperando la respuesta por parte de la comisión más o menos el proceso es que tú metes el trámite con todos los documentos y la evidencia que tú tienes de decir estos fueron los hechos y esto fue lo que sucedió y esta fue la respuesta del gobierno de México se ampliaron todas las violaciones desde 1980 hasta el 2024 no solamente de Gloria y de Andrade sino que tú sabes que ha habido muchas más demandas de más artistas jovencitos niños y niñas que fueron violentados durante esos años entonces la demanda no es solamente por el caso Trevi Andrade sino que o la petición que se hizo es por todos los casos de violaciones entre 1980 y el 2024 sí de víctimas anteriores a Andrade y víctimas de la televisora ¿no? ¿por qué? porque es cómplice en que se llevaron a cabo estas violaciones a ver a ver a ver ahí ¿cómo? 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 voy a ser puntual o sea Sergio Andrade lo conocimos o se hizo más famoso a raíz de que es un boom Gloria Trevi pero entiendo que entonces quizá hay más víctimas atrás de ti pero no nada más de él ¿verdad? sino que el mismo ambiente de entretenimiento específicamente a través de las televisoras que estaban encargados de estos productores y de abrirle las puertas a estos niños en diferentes grupos de cantantes que ahora han declarado que fueron violentados y fueron víctimas entonces nosotros en la petición ante la comisión no queríamos solamente hablar de las víctimas de Sergio Andrade necesitábamos ampliarlo para que se incluyera todas las víctimas en donde el mismo sistema o el mismo industria del entretenimiento fue hubo complicidad y el mismo gobierno mexicano que no hizo nada para proteger a todos estos niños durante todos esos años cuando tú metes el proceso cuando tú metes tus documentos para comprobar entonces la comisión responde pidiéndole al gobierno que entregue información y entonces se inicia un proceso de entrega de informe y ya completado el informe entonces se decide si todo eso se va directo a la corte interamericana una cosa es la comisión que es la que define si vale la pena mandar esos casos a la corte para que entonces ya se emita una sentencia lo que nosotros estamos pidiendo es que se revise toda la evidencia que ya entregamos que fueron miles y miles y miles y miles y miles de hojas y copias de denuncias de programas de televisión etcétera etcétera muchísimo muchísima evidencia lo que le estamos pidiendo nosotros es que se salte en la parte de pedirle al gobierno mexicano que entregue la información por el hecho de que nosotros ya les entregamos la evidencia y está completa ya la información de las víctimas esto se llama un persaltum así se llama que se salte en la página la parte de que realmente no necesitan nada por parte del gobierno mexicano porque ya está comprobado cuál fue la respuesta del gobierno durante todos estos años no hay más que comprobar porque ya están los hechos declarados entendamos de que es tan evidente que no necesita ¿cómo le llama usted? corte interamericana o cómo? sí es la comisión interamericana es la que junta todo el expediente ¿verdad? y comienza el proceso y lo que nosotros le estamos pidiendo en este caso es la admisibilidad ¿no? la admisibilidad es cuando la comisión dice de hecho hay suficientes pruebas para que este caso se active en la corte interamericana es que esto sería fantástico ¿por qué? porque va a dejar un precedente a nivel mundial que en México no se hicieron bien las cosas y que ustedes están solicitando a ver aquí están todas las evidencias no hay más que preguntar ya no vayan al gobierno porque van a decir vamos a tocar la puerta al gobierno de México a ver si nos dan el expediente yo te ahorro el tiempo aquí está todo el expediente y ahora ustedes admitan que esto tiene que ser sancionado ¿cómo sancionarían a México doctora? bueno comienza o sea se instruye se abre la etapa de solución amistosa ¿no? primero siempre hay que mediar entonces hay admisibilidad y entonces se abre oportunidad al gobierno de México de mediar con las víctimas y de dar una solución amistosa y si no entonces pues se emite si hay amistosa el gobierno acepta su culpa y se van por la solución amistosa o directamente a la corte para obtener una sentencia que la corte determine ¿verdad? cuál es la restitución o la reparación para las víctimas ahora bien o sea puede decir ok me equivoqué pero qué fácil me equivoqué ¿hay alguna sanción para el gobierno de México por no haber hecho su trabajo cuando las víctimas de México se le pone o sea la corte interamericana define cuánto hay que darle a cada víctima para su reparación y el gobierno lo tiene que pagar estamos hablando de dinero sí claro ok entonces esto le pueden salir caro al gobierno de México porque tiene que reparar el daño de manera económica a las víctimas eso es lo que se está señalando ahora bien si el gobierno de México dice no me disculpo de manera amigable háganle como quieran que procede entonces la corte determina la culpabilidad la acepte México no se emite una sentencia y México tiene que acatarse la sentencia porque está viniendo por parte de la corte interamericana o sea no se puede salir con que no responde es como cualquier juez que emite una sentencia para cualquier persona nosotros estamos como como a través de los tratados internacionales y las obligaciones internacionales que tenemos firmadas una de esas es que la corte interamericana tiene derechos constitucionales en México o sea si tú ves la reforma constitucional la carta magna tiene igual de poder que la constitución de México o sea hay una hay un poder que se le otorgó en México a esta corte para definir y sentenciar en contra del país o sea México no puede nada más decir ay pues di lo que quieras no hay un tratado internacional hay un compromiso internacional a acatarse las sentencias que la corte defina por lo general el gobierno siempre va a buscar tener una resolución amistosa no no digo tendría que ser algo de plano donde dijera no pues no quiero no me interesa o no sé no para que se vaya entonces a un dictamen directo por parte de la corte interamericana que no le conviene mucho a México verdad porque México se va a tener que acatar sí o sí si es amistoso pues puedes negociar y llegar a un acuerdo con la corte si la corte define porque tú te estás negando como país pues no te tal vez no te vaya tan bien ¿no? a que si a que si ya la ves perdida y dices pues sí la regué y pues ahora voy a voy a pagar restitución ahora esta corte interamericana para poderles admitir la admisión como usted lo señala ¿cuánto tiempo lleva doctora? ¿qué proceso se lleva para conseguirlo? puede llevar años depende mucho de la por eso estamos nosotros pidiendo un persaltum porque eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo cuando nosotros presentamos toda la evidencia hicimos la petición de que revisaran toda la evidencia para darse cuenta que no era necesario el paso de pedirle a México que diera una respuesta a su propia evidencia si logramos el persaltum vamos a adelantar bastante el proceso si tenemos que esperar a que México responda y luego analizar ya se va más tiempo se puede alargar el proceso pero ahorita no 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 es no es tu interés que esto sea rápido porque nuestro interés no es monetario no no obviamente queremos una restitución y una reparación para las víctimas pero eso no es el la meta final la meta final es que este caso se vuelva a ejemplar para todo Latinoamérica porque una vez admitiendo admisibilidad en toda Latinoamérica va a tener que haber reformas va a tener que haber ajustes de cómo se maneja los gobiernos junto con sus canales de entretenimiento y cómo protegen a la niñez del abuso este va a ser un criterio orientador para todos los países y ese es nuestro interés principal ahora comentó algo muy importante que estaban ahí ya metidos en la olla las televisoras que estaban protegiendo a estos tipos que abusaban de los niños y niñas ¿cómo va a ser la extensión? ¿hay sanción para las televisoras? Solamente la corte define eso ahorita nuestra petición es contra el gobierno mexicano que protege a las televisoras ¿no? porque ya sabemos que existen todas esas esas protecciones ¿no? Mucho se va a definir una vez que sepamos si hay admisibilidad o no y cómo vamos a proceder pero ahorita la corte interamericana no a ver la comisión interamericana para decidir admisibilidad y la corte funcionan en base a nivel país no a nivel individuo ok ok hay otras instancias que se utilizan para nivel individuos que son las cortes locales etc o organizacionales ¿verdad? Pero esto ya es un jalón de orejas para México a ver qué hizo México con sus ciudadanas que no les hicieron caso y entonces ya la corte ya tanto estuvo entremetido en todo en todas estas respuestas las afiliaciones que hay con la industria del entretenimiento entonces es muy importante que veamos la amplitud del caso y que no que no lo hagamos estrecho no es que vamos en contra de una persona en particular o de una organización en particular a este nivel es a nivel país y está muy bien ¿por qué? porque también a nivel país esto se hace un escándalo a través de la de la ONU de la Comisión Interamericana de las grandes instituciones que rigen a nivel mundial y que están con la lupa en todos los países viendo las anomalías que se hacen así es esto es muy importante porque queremos que se convierta en un criterio orientador para toda Latinoamérica obviamente comenzando con México que es que nos nos gusta que sea un ejemplo a seguir ¿no? las cosas buenas que tenemos que ofrecer al mundo pero en este caso que funcione para toda Latinoamérica y no nada más toda Latinoamérica toda América porque la corte norteamericana incluye los Estados Unidos que ya ha habido movimientos bastante fuertes con el movimiento Me Too con todo lo que lo que hemos estado viendo de diferentes artistas que ahorita están cayendo de manera muy importante aquí en los Estados Unidos que han sido demandados por trata sexual de mujeres por abuso de menores abuso sexual de menores dentro de sus equipos ¿no? Doctora y en este caso muy particular en donde Tamara Zúñiga reaparece esta chica chilena en donde dice pues según ella una abogada la asesora y le dice tú eres la única a diferencia de todas las demás que todavía puedes demandar desde México con todo lo que te hicieron dice ella que no han podido ubicar a Andrade porque entonces podrían ya arrestarlo pero que nadie sabe en dónde está entonces sería muy bueno que pudieran hacer una alianza para decirle oye aquí está este señor y que lo arrestaran ¿no? bueno yo creo que todas saben dónde encontrar encontrarnos ¿verdad? y con mucho gusto podamos apoyar podemos estar ahí habría que ver con mucho detenimiento ¿no? por dónde se va a meter la demanda y qué bueno que ya está hablando con abogados y qué bueno que ya está saliendo a la luz su caso pero aquí estamos aquí están los abogados que nos han estado apoyando con mucho gusto pueden hacer un análisis y obviamente una vez metida una demanda penal trabajando con el gobierno pues ya es responsabilidad del gobierno encontrar a la persona acusada es que ya necesitan sumar fuerza fuerza porque ¿usted sabe dónde está Sergio Andrade en México? bueno yo no sé exactamente dónde pero sí sabemos que está de vez en cuando asoma la cabeza y sabemos dónde tiene su casa sabemos dónde tiene sus propiedades sabemos que con quién vive y sabemos que tiene algunos hijos que se pueden encontrar o sea a ver está difícil que se pierda ¿no? sí sí la verdad es que a todos nos tienen claramente ubicados y Sergio Andrade no se puede desaparecer así nada más y ahorita ¿qué es lo que viene doctora? para que nos ponga el día ahorita estamos esperando entonces ver si la comisión interamericana va a aceptar el persaltum y va a declarar la admisibilidad ese es el siguiente paso ok y en el caso de la demanda civil pues cada cada paso que se va dando se acerca más a una ya a lo que el juez va a determinar ¿no? ahorita se acaban de presentar las respuestas del juez ante las peticiones del equipo de Gloria y ahora hay que responder por parte de nuestro equipo y así vamos habla uno luego habla otro luego el juez declara luego uno y otro y pues es un caso difícil es complicado no se requiere de mucha estrategia para estar preparado pero hasta ahorita todos los dictámenes del juez han sido positivos para el equipo de las víctimas esta es una muy buena noticia porque al final del día es una luz de esperanza y también dejar claro porque hay muchos que dicen que lo único que quieren es el dinero de Gloria ¿qué responde usted ante eso? a ver esto es muy muy mía respuesta no de las víctimas nadie se las nadie les asigne a ellas porque ellas lo que quieren es justicia no dinero no ellas lo que quieren es justicia no dinero pero yo digo que la mujer se ha hecho rica de esta historia y que merece restituir esa es mi opinión la de ellas es queremos justicia ya pasaron 20 años ya criamos a nuestros hijos con poquito o con mucho ya hemos aguantado muchísimo sobre todo el desdén y el desgaste de lidiar con los fans de muy al principio de todo esto creo que hoy ya es un poquito diferente cómo se manejan pero al principio los primeros 10 años fueron horribles de los ataques por parte de la sociedad ya vivieron todo eso ya lo sobrevivieron ya lo sobrellevaron ya hoy lo que quieren es justicia hoy lo que quieren es hablar su verdad la verdad de lo que pasó hoy lo que quieren es que una persona con autoridad legal les diga sí tenías razón te mereces justicia te mereces haber sido escuchada te mereces haber tenido una vida diferente pero no es tarde nunca es tarde para la justicia ahora bien hay muchas preguntas por parte del público gracias Jessica Ana María Quintana la denuncia entonces en contra del gobierno de México tendrá que ser respondida por la administración que le corresponda ¿cierto? sí sí pues ahorita en los siguientes seis años al gobierno de Claudia y de esta manera ustedes esperan una respuesta a la brevedad ¿cuándo sería correcto doctora que vuelva a tener en contacto con usted para ir viendo el avance darle seguimiento a esta historia de horror porque al final del día se revictimizaron las víctimas se expusieron demasiado nombre apellido caras que muchas de ellas incluso no pudieron tener un trabajo siguen señaladas por la sociedad y no y nadie ha reparado el profundo dolor que ellas tienen ¿qué pasa doctora? yo diría que más o menos en unos tres meses debemos de tener otro pasito hacia adelante en cuestión de la comisión intersecretaria perdón comisión interamericana debe ser unos seis meses por lo menos y ver cómo responden pero te tengo al tanto por supuesto doctora pues ahí está la doctora Rita María Hernández una mujer que hoy queda clarísimo que está como bostera de las víctimas porque debe de ser muy desgastante doctora para ellas quizás dar una entrevista dar la cara ante Estados Unidos pues está encriptado su nombre y apellido y ellas prácticamente no quieren dar ninguna entrevista sobre el caso ¿cierto? pues es importante saber que no es no es nada más que no quieren es que no deben debemos de resguardar el proceso legal que se está llevando ok entonces para poder resguardarlo ellas necesitan mantenerse al margen y necesitan esperar su tiempo después de que haya una sentencia por parte del juez ya cada una va a decidir si quiere hablar o no quiere hablar pero ahorita mientras está el proceso legal es muy importante que ellas se resguarden y es muy importante que el gobierno de México atienda esta petición y que se responsabilice sobre los hechos en donde hubo gente que ocupó un curul que ocupó una silla que están ellos con un título que no de manera honorable no tuvieron un resultado positivo para las víctimas acuérdate que aquí estamos hablando muy importante de violaciones de derechos humanos y una otra cosa la corte la corte interamericana solamente trata cuestiones de derechos humanos entonces la evidencia que se presentó fue que todas estas víctimas desde 1980 a el día de hoy sufrieron violaciones de derechos humanos y para concluir en esta en este señalamiento usted está puntualizando los tres nombres de Gloria Trevi Sergio Andrada y María Raquenel o solamente es para Sergio Andrada en todas las peticiones que se han metido se mencionan a todos los victimarios ok acuérdate que en el de la en el de la comisión aparte otros no claro ahorita no puedo mencionar pero que es importante saber que es muy amplio el espectro no solamente las víctimas de Sergio Andrada en particular ok correcto ella es la doctora Rita María perdón me dio un estornudo con tos gracias la doctora Rita María Hernández gracias doctora por su tiempo felicidades por su nieto bendecida su familia y seguimos en comunicación muchas gracias adiós gracias a todos hasta la próxima gracias por sintonizarnos en suéltalo aquí con Angélica Palacios soltamos lo que otros callan hasta la próxima